De Córdoba, aquella Carmen es el título. Esta zambra fue compuesta por Rafael León y el maestro Juan Sorano para Isabel Pantoja, que la incluyó en su VLT de 1981, titulado a la Limón. Está dedicado a la memoria de la gran bailaora barcelonesa Carmen Amalle. Y con todos ustedes... Señoras y señores, vamos a disfrutar nuevamente con Rosario Cordova. Gracias. ¡Gracias! 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 Carmel, 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 Carmel Se murió Carmel Y el mundo entero 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 Y el mundo entero